Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a mi canal de juegos de Dragon Ball. El día de hoy les tengo un video muy bueno de Dragon Ball Xenoverse 2 y de Xenoverse 3. Pero antes quiero mandarle un saludo a Lautaro Arce, que ahora es miembro del canal. Ahora eres un verdadero guerrero Saiyajin. Muchas gracias a Lautaro Arce, te mando un abrazo enorme por ser miembro del canal. Recuerden que ser miembro del canal tiene muchos beneficios, y si tú quieres ser miembro del canal es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es pulsar donde dice unirse, está a un lado del botón de suscripción. Si no te aparece, puedes ir directamente al enlace que está en la descripción, y en ese enlace sí es seguro que te va a aparecer el botón de unirte. Si quieres saber cuáles son todos los beneficios de ser miembro del canal, y además una explicación de cómo unirte muy fácilmente, busca el enlace en la descripción que dice explicación miembros del canal, y verás qué fácil es unirte a los miembros del canal, que son unos verdaderos guerreros Saiyajin. Bueno amigos, también quiero mandarle rápidamente un saludo a Eugenio Bello, que le dio like a mi página de Facebook y reaccionó, así que saludos. Si quieres un saludo en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es ser miembro del canal, o ir a mi página de Facebook, el enlace está en la descripción, y reaccionar a los memes. Así que ya saben, solo que siendo miembro del canal, tienes un saludo asegurado, y en el Facebook es a la suerte. Así que ahí está, saludos para todos, y comenzamos con el video que hoy vienen las ideas de Xenoverse 3. Primero que nada, quiero recomendar a la gente que está viendo este video, que en los comentarios de este video me pongan sus ideas para Xenoverse 3, ya que del video que sigue al próximo, vienen las ideas de los suscriptores para Xenoverse 3. Estas que vienen son ideas mías, pero en el próximo video van a ser ideas de los suscriptores. Ya estuve revisando los comentarios del video anterior, donde les pedí ideas de Xenoverse 3, y en este también quiero que manden muchas, porque de los suscriptores he encontrado muy buenas ideas, y estarán plasmadas en un próximo video. Así que comencemos con las ideas de Dragon Ball Xenoverse 3 que tengo aquí. Y es que muchos de ustedes pueden o no creerme lo siguiente, pero esta idea que les voy a decir que es la primera del día de hoy, esta idea viene precisamente porque puede ocurrir en la segunda etapa de Dragon Ball Xenoverse 2. Puede ocurrir, literalmente no es algo tan complicado de agregar, pero creo que cambiaría muchísimo y alegraría muchísimo a las personas incluyéndome. Y es una transformación de Super Vegeta y una transformación de Super Saiyajin, como las que ya tenemos, solo que con una gran diferencia. Que en lugar de que la de Super Vegeta acabe en Super Saiyajin Fase 2, acabe en la del Super Saiyajin Blue. Obviamente va a tener un nombre distinto, pero tendría que ser de Super Vegeta Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase Dios, la del cabello rojo y Blue. Que abarque todas las transformaciones. A mí me parece muy tedioso, por ejemplo, el hecho de que quiero escoger a Super Vegeta y la máxima transformación es Super Saiyajin Fase 2. Es horrible. Y lo mismo con la transformación normal del Super Saiyajin, que sea Super Saiyajin 1, 2, 3, Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Blue. Obviamente, muchos de nosotros queremos darle ese realismo al juego, a pesar de que es un juego de fantasía, de un anime, obviamente. Queremos que si nuestro personaje es muy poderoso, tengamos la elección de transformarnos en lo que demonios quiéramos. Sobre todo porque la transformación del Super Saiyajin Blue me parece muy mala en cuanto a que te quita el ki y es un montón de desventajas. Aquí podría ser diferente. Obviamente, a mí me encantaría ver esa transformación que va desde cero hasta el Super Saiyajin Blue yendo por todas las transformaciones. Porque a veces quieres lucir como un Super Saiyajin Fase 3, pero de repente llega un enemigo más poderoso y entonces decides transformarte en Super Saiyajin Blue o en Super Saiyajin Fase Dios. Es lo que nos gusta a nosotros. Esa clase de tonterías, pero que simplemente son deliciosas. Yo siempre le quiero poner emoción a mis combates, a pesar de que sean misiones secundarias o esté ayudando en una raid. Quiero ponerle esa emoción y de repente el hecho de poder ir un poco más adelante, aumentar todavía más el ki, pues me llama mucho la atención. No es nada parecido a lo que es la transformación del Super Saiyajin Blue, que solo vas al Blue y ya. Eso no me gusta porque aparte te quita demasiado ki y nomás pierdes el ki, te quitan la transformación. No me agrada eso. La verdad es que la transformación del Super Saiyajin Blue no me gusta cómo la implementaron. ¿Ok? Pero bueno, esa es una de las ideas que creo que podrían empezar a meter más transformaciones. Creo que la gente, una de las cosas que más ama de Xenoverse 2 son las transformaciones. Yo sé lo que les digo, estoy tan seguro de lo que les digo que si en el próximo DLC solo llegara esta transformación que les digo, que va desde el Super Saiyajin 1 hasta el Blue, yendo por todas las transformaciones, y viene un DLC de 10 dólares, un montón de gente se la compraría, a pesar de que solo tuviera esa transformación, incluyéndome. Yo sería de los primeros en comprar, aunque fuera estúpido, aunque no lo valiera, yo sería de los primeros en comprarlo porque es una de las cosas que yo quiero. Y estoy seguro de que muchas personas lo quieren. Obviamente, lo ideal es que metan personajes, una nueva transformación y todo eso. Claro está. Pero la gente ama las transformaciones y no es difícil meter transformaciones. Hemos visto a gente con mods haciéndolo y es muy fácil. Entonces háganlo ustedes que tienen tanto dinero. Deems, que son los desarrolladores de Xenoverse, por favor, metan nuevas transformaciones. Por favor, dejen esa avaricia cochina que ya sabemos el plan que tienen con las transformaciones. Pretenden sacarlas hasta Xenoverse 3 para venderlas como novedades y que la gente compre el juego tal y como hicieron con la transformación del Super Saiyajin Fase 3. Por favor, apoyen a la gente que juega Xenoverse 2 y ellos mismos les van a comprar Xenoverse 3 si lo hacen bien. ¿Ok? No nos traten de vender Xenoverse 3 como un nuevo juego con más transformaciones si tiene muy pocas mejoras como Xenoverse 2. Mejor, ¡mejora Xenoverse 2! Haz que Xenoverse 2 sea épico. Agrégale transformaciones que si hay gente que con mods puede hacerlo es obvio para nosotros que ustedes como empresa pueden hacerlo más fácilmente. Por favor, metan más transformaciones a Xenoverse 2. Hagan que la gente se interese de nuevo en el juego. Vale la pena que lo hagan porque van a tener su recompensa. Así que, por favor, escuchen esto, Xenoverse 2, agreguen más transformaciones. Por favor. Y esa es una de las ideas que tengo yo para Xenoverse 3 pero sobre todo la pensé más para la segunda etapa de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Ok? Me gustaría que lo agregaran porque es algo fácil de agregar y porque es algo que atraería a mucha gente y le devolvería el interés a muchas otras personas. ¿Ok? Sobre todo ahora que viene el modo foto. Bien, aquí viene otra que ya había mencionado en el video anterior pero creo que no profundicé muy bien en ello y es algo que me parece obvio que lo van a querer todos aquellos que no tienen un personaje que sea Saiyajin. ¿Por qué? Porque es que tu personaje realmente muestre poder si es de nivel alto. Que se note que tu personaje es nivel 99. ¿Cómo? Mediante el aura, por ejemplo, si un Saiyajin es fuerte lo sabemos porque se puede transformar en Super Saiyajin Fase 3 o en Blue y hay distintos efectos que nos muestran su gran poder. Pero por ejemplo, un personaje humano o un Namekusein no pueden mostrar su gran poder fácilmente. Creo que las personas que utilizan esta clase de personajes estarían muy contentas si les agregaran efectos al aura como por ejemplo los rayos o como por ejemplo que se levanten las piedras del suelo porque estás parado y estás expulsando una gran cantidad de energía. Puede ser que agreguen una transformación así. ¿Por qué no agregarla? Una transformación que se llame Máximo Poder y luego esté la fase 1, la fase 2 y la fase 3 así como la tienen el Super Saiyajin y los distintos personajes. Obviamente esta transformación sería querida por muchos. No sé, ponganle un nombre a cualquier expulsión de poder o Máximo Poder y que tenga los niveles diferentes. Obviamente no sería lo mismo que un Super Saiyajin en cuanto a que le cambia el color del cabello y eso pero claro que lo pueden reflejar en el aura. ¿Ok? Pueden hacerlo claro que pueden hacerlo y eso es algo que la gente valoraría. Estoy seguro de que si mañana sacan eso en un DLC la gente lo pagaría pero esto lo debes de sacar de forma gratuita Xenoverse 2 en lugar de sacarle más dinero a la gente mejor haz que la gente se envicie en tu juego y decida pagar por los DLC de pago y no por cosas que añadas gratuitamente. Sería de maravilla yo generalmente no me quiero crear un personaje de otra raza precisamente por eso pero si mañana me dicen ¿saben qué? Agregamos una nueva transformación para la raza humano Namekusein mañana mismo me creo un humano y que tenga ese poder y que se le note en esa transformación creo que muchos de ustedes estarían súper encantados de crearse un nuevo personaje humano o un Namekusein ya sea el que tú quieras así que bueno espero se me haya entendido eso una nueva transformación o algo para que el humano y el Namekusein incluso la raza Bu tengan ese poder que no se les muestra normalmente. La última idea del día de hoy me parece algo un poco más largo y es una de las cosas que más han apoyado a ustedes ya la he dicho en otros videos pero creo que como esta es una nueva generación de ideas de Dragon Ball Xenoverse 3 hay que destacarla y es el entrenamiento el entrenamiento tiene que ir un paso más adelante la forma en que subes de nivel tiene que ir un poco más allá para darle más realismo y sobre todo agregar que el nivel sea difícil de conseguir que haya muchos distintos niveles de poder que del nivel 1 al nivel 99 hay una gran diferencia sobre todo del nivel 80 al nivel 90 que hay una gran diferencia que se marque mucho la diferencia y que sea muy difícil subir de nivel obviamente los primeros 20 niveles que sean fáciles ya después se va complicando un poco luego más y más y así llega un punto en que la persona que llegue a ser un super saiyajin no tendría problemas para derrotar a un saiyajin que todavía no puede ser super saiyajin que le den un poco de realismo y para que la gente se lo tome en serio a la hora de entrenar y cuando entrenen pues también sería grande que hubiera muchas formas de subir de nivel porque que sea difícil de subir de nivel muchos nunca me entendieron eso porque quiero que sea difícil subir de nivel para que el juego alargue su vida y no nada más eso aparte de que alargue su vida el juego hacer que la gente diario tenga algo que hacer y que va a hacer pues entrenar combatir hacer misiones cosas que te suban la experiencia y que cosas te van a subir la experiencia aquí viene primero que nada lo normal lo que siempre ha subido la experiencia pasar el modo historia pasar las misiones secundarias todo con lo que actualmente se puede subir de nivel en el juego excepto y ya por favor quiten eso obviamente en Xenoverse 3 en Xenoverse 2 no tiene caso quitar eso el sujeto que te sube de nivel a cambio de Xen y eso no tiene lógica por favor borra eso en Xenoverse 3 en Xenoverse 2 tiene lógica que existe ese sujeto ok pero en Xenoverse 3 no puede aparecer de inicio al menos ese sujeto ya después que tenga un año de haber salido el juego dos o tres años ya quizás si sea adecuado hacer eso pero de momento está bien bueno y ahora que más pues agregar nuevas formas de subir de experiencia como entrenar que formas de entrenar tendríamos primero que nada las clásicas ir a conocer un maestro como el maestro Roshi como Kamisama como el maestro Karin como Kaiosama como un montón de maestros que hay en Dragon Ball puede ser incluso la misma cantidad de maestros que hay en Dragon Ball Xenoverse 2 pero darles un significado importante que si vas a entrenar con ellos realmente parezca un entrenamiento y no unas misiones secundarias aburridas como las que tenemos en Xenoverse 2 con los maestros que realmente se parezca a un entrenamiento ya sea que te pongan a aprender a hacer combos lo cual aparte de que mejoraría muchísimo el nivel de la gente mejoraría también la experiencia que pusieran varias cosas entretenidas ahí con los maestros y que eso te de experiencia practicar con ellos y te de como que un sentido de wow quiero seguir entrenando con este maestro además de que te permitan utilizar los combos de los maestros a que me refiero que si tu maestro es Goku y tu quieres utilizar los combos que utiliza Goku obviamente después de pasar todas las pruebas y haber dominado el combate con el maestro Goku pues ahora puedes hacer los combos de Goku dependiendo del maestro eso haría que tuviera mucha más variedad el juego ya que hay combos de muchos personajes que la gente quisiera tener en su avatar para que no todos los Saiyajin hagan lo mismo para que no todos los Namekusein hagan lo mismo que todos tengan una variante diferente eso sería interesante y cambiarlo cuando tú quieras le daría más profundidad al juego y más variedad como ya sabrás hay un montón de estilos de combo en Dragon Ball Xenoverse 2 así que creo que muchos quisieran cambiar el estilo de combate que tiene su personaje por alguno de algún personaje que ya existe claro está que esto tendría lógica el hecho de que tu personaje conociera los movimientos de su maestro porque entrena con él puede haberse los memorizado y es algo que cabe dentro de las posibilidades así que sí efectivamente creo que esa sería una gran idea pero no todavía no termino con esta idea aparte de los maestros que te dan experiencia obviamente lo más importante para mí sería la forma en que entrenas que haya distintas formas de subir de nivel aparte de las ya mencionadas como entrenar en la habitación del tiempo como hacerle encargos al maestro Roshi ya saben eso de ponerse una tortuga en la espalda y ir a entregar leche eso ya lo vimos en Xenoverse 2 pero no da experiencia y lo hicieron lo más simple posible eso podrían hacerlo también podrían entrenar con pesas así como en el otro mundo entrenaba Goku con unas pesas rojas podrían ir a la habitación del tiempo a la nave de Vegeta con la gravedad aumentada al planeta de Kaiosama que haya muchas formas diferentes de subir de nivel obviamente si esas se me ocurrieron así de rápido a cualquiera que esté trabajando en un juego de Dragon Ball se le deben de ocurrir más formas y así la gente aparte de que tardaría mucho en llegar al nivel máximo no se cansaría de estar subiendo de nivel porque valdría la pena valdría la pena por el poder que van a adquirir y porque van a superar a otros y porque tendrían siempre algo que hacer dentro del juego ok no se aburrirían porque habría un montón de métodos para subir de nivel y obviamente la gente estaría contento con ello así que pues ahí está más formas de subir de nivel creo que hacer el juego profundo es lo que se necesita irlo profundizando más y más hace que el juego no lo abandones un modo historia bueno puedes pasártelo y luego que lo que necesitan es formas de alargar que la gente se quede jugando el juego y lo juegue y lo juegue y lo juegue es lo que necesitan agregar ese significado de existencia en el juego a tu personaje eso que dices bueno hoy que voy a hacer wow hay tantas cosas que no sé ni qué hacer eso es lo que necesita el juego el entrenamiento y distintas formas de subir de nivel es una de ellas que creo que sería impresionante sobre todo el hecho de diferenciar los poderes si alguien es super saiyajin fase 2 tiene que ser mucho más fuerte que un super saiyajin fase 1 entonces puede que el super saiyajin fase 2 se alcance hasta el nivel 30 o 40 y pues sea difícil de conseguir pero cuando llegues a conseguirlo pues te alegrará mucho igual agregar una transformación para los humanos que sea el equivalente al super saiyajin fase 2 que siempre haya esa equivalencia yo creo que si podrían hacer algo profundo del juego me encantaría me encantaría mucho eso de poder entrenar de distintas formas porque creo que eso mejoraría tanto el juego pero también me encantaría lo que les mencioné al principio de las transformaciones para humanos y Namekusein también para la raza que necesitan esa distinción para que la gente quiera utilizarlos por eso casi no son usados los humanos y la raza Buu en comparación de los saiyajin y la raza de Freezer porque no tienen transformaciones tan espectaculares así que pues bueno creo que viene siendo todo un abrazo de nuevo a mi amigo Lautaro Arce que fue otro miembro del canal si quieres ser miembro ya sabes en la descripción está como ser miembro o directamente darle click a unirte puedes hacer esto super fácil se puede pagar desde el Oxxo lo puedes pagar obviamente comprándote una tarjeta de Google Play o lo puedes pagar con tu Paypal o con tu tarjeta o con lo que tú quieras y disfrutar de todos los beneficios de los miembros del canal estoy hablando con Lautaro y él me dice que no tiene Playstation 4 pero que él se unió para ayudarme entonces por eso es que no puedo grabar gameplays con él porque él dijo que no pero cuando haya más miembros que si tengan de Playstation 4 hacemos gameplays con ello porque lo primero que le dije a Lautaro fue mándame tu usuario de Playstation para agregarte y ahorita te voy a agregar a Discord para platicar pero él me dijo no, no tengo no te preocupes yo lo hago por apoyarte así que por eso le mando un abrazo porque realmente él me apoyó por apoyarme y no por los beneficios así que por eso te valoro mucho Lautaro muchas gracias hasta la próxima suscríbete y bye a la próxima